A nosotros en particular nos encuentra con las clases suspendidas porque mayoritariamente los auxiliares se adhirieron a la medida de fuerza propuesta por ATE. Salvo un solo docente que está con carpeta médica, que tampoco está en el servicio, el resto está adherido al paro, activos, pasivos, todos. Bueno, en el caso de los docentes, el Frente Gremial también convocó al paro para hoy. Bueno, es menor la adhesión de los docentes. En cuanto a la medida está propuesta por el Frente Gremial, también por UDOCBA. Desde ayer también Suteba La Plata convocó una marcha y hoy también están adheridos al paro. Bueno, el panorama es un tanto complejo. Nosotros igual en cantidad de docentes, sobre un total de 33 que tienen que asistir en el día de hoy, han adherido 6 a las medidas de fuerza. Hay algunos con examen así que tienen el día justificado, que es una licencia común. Y también hay licencia por atención de familiar. Los papás, como siempre, ya estuvieron avisados. Ustedes con el sistema de pizarra donde informan cuál es el panorama del día, ¿se van informando previamente o se los va advirtiendo de que puede llegar a haber medidas de fuerza? Nosotros, en cuanto tenemos la información, por ejemplo, lo de los auxiliares, era algo que se conocía con anterioridad, estaba pautado, estaba programado, y ya el día lunes tuvimos la información. Así que lo colocamos en el pizarrón porque es la manera más efectiva que tenemos. Como siempre les comento, nuestra matrícula no es de la zona. Viene de todos los barrios periféricos de la ciudad. Por lo tanto, saber que no va a haber clase les facilita la organización familiar porque ya no trasladan a los chicos y pueden organizarse de diversas formas. ¿No han tenido situaciones extraordinarias? ¿Ningún papá ha venido hoy con su chiquito a la escuela? Yo estuve 7 y 20 hoy en la escuela y no había nadie. Y nosotros tenemos papás que llegan muy tempranos, porque 7 y 10, 7 y 5, llego yo habitualmente y ya hay papás esperando con los niños, o porque van a trabajar o porque prefieren viajar en el micro y poderse sentar y si no viene muy completo, por diversas situaciones, pero hoy absolutamente nadie. ¿Mañana clases con normalidad? Mañana se retoma el dictado de clases.